Y eso es muy bueno que lo que... Interrumpimos, interrumpimos brevemente lo del deporte. Habla el fiscal Ponce Azad ahora. No voy a responder preguntas. Hoy hubo un procedimiento en mi residencia particular. Yo puse a disposición de las autoridades mis dispositivos electrónicos. Esto es mi computadora, mi teléfono, mi teléfono. He puesto a disposición pendrive, elementos de trabajo. Y el procedimiento ha sido un procedimiento impecable de parte de la tropa de operaciones especiales. Como asimismo de la señora fiscal interviniente, la doctora Paolicelli. También estuvo como veedora del procedimiento la doctora Branisich. A quien yo considero particularmente la gran garantía de transparencia en el Ministerio Público de la Acusación. Por otro lado, permítanme que diga que celebro el anuncio del Presidente de la Nación de ayer de la reforma de la justicia. Lo celebro profundamente. Esta es una investigación que la verdad que a mí me sorprende que me asocien a una causa vinculada ni más ni menos que a los monos. No puedo hacer más tipos de declaraciones porque soy respetuoso de la investigación que llevan otros fiscales, otros fiscales. Y en tal sentido, yo me he sometido y estoy sometido voluntariamente al proceso. Esta es una pregunta que tiene... No, pero es que tiene... Le pido por la captura de pantalla. Yo, el día del hecho, no entré al sistema. De las capturas de pantalla, yo no emití ningún mensaje, absolutamente ninguno. Y lo que sí quiero decirle, y aprovecho su logo, es que me extraña poderosamente, y creo que amerita una investigación profunda por parte de la auditora del Ministerio Público. Y asimismo, no sé si corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque ni bien se inició el procedimiento en mi residencia particular, salió automáticamente firmado por dos periodistas lo que estaba pasando. Esto indica que hay filtraciones de todo tipo. ¿Cómo puede ser que una investigación, que la auditora de gestión, y espero que no me corten lo que estoy diciendo, La auditora de gestión habló de la reserva de las investigaciones, que el círculo se cierra en 8 o 10 personas, y mientras estaba transcurriendo el procedimiento, yo vi desde uno de los teléfonos de los participantes, la nota con lujo de detalles por parte de ciertos periodistas. ¿Cómo se siente usted? Yo me siento totalmente conmocionado, lamento esta situación, fundamentalmente por mi familia. Porque es la familia lo que duele en esto. Yo asumí esta función y juré desempeñarla con lealtad, juré sobre la Constitución. Así que yo voy a responder todo lo que tengo que responder en el ámbito judicial. Lo lamento muchísimo, lo lamento muchísimo por mi familia. Por mi familia. ¿Qué le garantiza su seguridad, doctor? ¿Qué me garantiza? Su seguridad, digo, porque se lo involucra con una causa... Yo la verdad que no sé qué decirle, porque que a mí me estén involucrando con causas que tienen que ver con los monos, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y acá ha habido comentarios desde la semana pasada. Entonces, este es el modo en que se han manejado. Yo voy a solicitar, por medio de mis abogados, he convocado al doctor Mellado y al doctor Franco Gardali, para que, durante el transcurso del procedimiento que tuvo lugar hoy en mi residencia, y que yo he puesto todo a disposición, porque no tengo absolutamente nada que ocultar, se investigue cómo es que, desde el Ministerio Público de la Acusación, la información sale a determinados periodistas. No quiero hacer... No quiero hacer... No, yo no voy a hacer ninguna especulación, voy a rendir cuentas en el ámbito judicial. Lo que sí... Lo que sí... No, yo no acuso a periodistas, me llama la atención. Y como esta película se ha vivido con actores importantísimos, 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 que las causas tramitaban en un juzgado, o se armaban, y la información salía de los mismos periodistas, la verdad que yo quiero saber cómo puede ser que en un procedimiento cerrado, en mi residencia particular, con la presencia de la señora fiscal Paulicelli, de la auditora de gestión del Ministerio Público, de la doctora Branisich, y las tropas de operaciones especiales, reitero y quiero dejar aclarado, un procedimiento impecable, un procedimiento respetuoso de las garantías constitucionales. De primera el procedimiento, pero cómo puede ser que nosotros estemos en la sala de mi residencia particular, de mi casa, y yo me exhiban las pantallas de lo que están publicando ciertos medios. ¿Cuál es tu mayor temor hoy? Mi mayor temor no es ninguno, porque yo sé cuál es mi situación, sé que yo no filtré la información que anda dando vuelta, sé que el día del hecho que se está investigando, yo ni siquiera estuve en el sistema conectado. ¿Fue ayudante? Porque ayer fue allanado. Yo no puedo decir de mi ayudante absolutamente nada, será él el que tenga que responder y responderá. Yo lo que puedo decir es que en mi oficina, y esto lo sabe todo el Ministerio Público, esta persona es una de las personas más contraídas al trabajo. Yo no voy a hablar del tema de mi empleado. ¿Cómo queda como funcionario público usted? Me parece atinada esa pregunta. Yo siempre he sido muy respetuoso de la ley, de las decisiones judiciales. Yo siendo funcionario público, no puedo estar expuesto a semejante barbaridad, porque yo sé que es una barbaridad. Yo no sé si hay una operación, si no la hay, el tiempo dilucidará. Yo como ciudadano, tengo el deber, el imperativo ético, de haber producido, mientras se realizaba el procedimiento, la puesta a disposición ante la auditora, y he solicitado, he solicitado por escrito y firmado mi suspensión provisoria en el cargo hasta que esta investigación llegue a última instancia. ¿Usted mismo le pedía? Yo mismo la pedí, porque es mi convicción como ciudadano, como hombre de derecho, y como funcionario fundamentalmente de un poder del Estado. Esto no es una cuestión menor. ¿Habló con Baclini? No, no he hablado con el doctor Baclini. Yo he hablado, en el procedimiento del día de hoy, con la doctora Branisich, y la doctora Pablicieli, en el marco del procedimiento. O sea, ¿qué elementos hay? Cuando entregué mi computadora voluntariamente. ¿Qué elementos hay? Cuando entregué mi computadora y entregué mi teléfono, y por cuestiones de seguridad, de garantías constitucionales, porque acá, en algunas causas, han desaparecido hasta teléfonos, y esto es de público y notorio, en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación. Entonces, yo lo que pedí es que me indiquen cuándo va a ser el peritaje para que estén los doctores, Gardali y Nesado, en el peritaje. Yo no quiero tener ninguna sorpresa al respecto. Doctor, cuando usted dice que se lo está acusando de tener algo que ver con la banda de los monos, ¿estaríamos hablando de narcotráfico? ¿Estaríamos hablando de asesinar? La investigación recién empieza, eso es una barbaridad. Una barbaridad. ¿Siente que tiene todas las garantías? Mire, yo confío ciegamente, yo confío ciegamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es de la provincia, perdón. Discúlpenme. ¿Usted sabía que estaba siendo investigado o lo tomó por sorpresa en el día de hoy? como en el Ministerio Público de la Acusación se acostumbran a que se digan cosas por los pasillos, yo algo escuché. Algo escuché y quedé totalmente sorprendido. No sé, no sé, porque dicen que hay ocho nombres. La cuestión que hoy se produjo un procedimiento en mi domicilio particular y yo puse todo, todo a disposición. ¿Usted confía en la investigación? Yo confío, mire, ese tema lo verán los abogados. Hay mucha información porque así como yo le digo de los pasillos, de que informan, de que informan, de que informan, a mí me consta porque lo he escuchado y yo se lo voy a manifestar donde lo tenga que manifestar. ¿El pasado está totalmente desvinculado de todas las causas que usted llevaba adelante? Mire, yo al pedir mi apartamiento, mi suspensión provisoria, creo que técnicamente es eso, yo no voy a intervenir en mis causas. Que he tenido causas que han generado alguna molestia, pero no hay una duda. No voy a hablar en este momento. No voy a hablar en este momento. ¿Usted va a insistir con lo de la captura de pantalla? ¿Cómo lo entiende usted? Yo entiendo esa captura de pantalla como me lo han informado. Esa captura de pantalla, primero, entraron al sistema en una franja horaria determinada. Hubo una captura de pantalla donde hay una data que sinceramente, yo no sé cuál es la data, pero que tendría vinculación con esta causa. Y lo que yo le puedo decir y garantizar, no, 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 de mi computadora no, porque yo ese día no entré, había tenido audiencia en el centro de justicia penal y yo no entré al sistema y yo les puedo dar mi palabra de honor y por la memoria de mi padre, yo no envié ningún tipo de WhatsApp. ¿Conoce a alguno de los involucrados? No, yo no conozco a nadie. ¿Nadie conoce? Yo no conozco a nadie. ¿Podría decirte que es un boicot en su contra? No sé, no sé, yo no hago esas apresuraciones. Que diríamos la justicia a lo que tiene que decir. ¿Cuándo hay un mensaje y aparece su nombre y se entiende que alguien es clara? No sé, no lo sé, no lo sé. ¿Hay un problema dentro del Ministerio Público de la Acusación? Yo le haría esa pregunta a usted y creo que esa pregunta tiene respuesta y la tiene toda la sociedad rosarina. ¿Cuál es la respuesta? ¿Con qué visión te quedas hoy después de esto de lo que ha ocurrido? Yo confío yo confío plenamente en el poder judicial de la provincia de Santa Fe. Hoy. Fundamentalmente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Tú has dudado acerca de las investigaciones que se llevan adelante en el Ministerio Público de la Acusación? ¿Cómo, cómo? ¿Duda de las investigaciones? ¿Cómo daba preguntas que no tienen sentido? Yo no dudo de nada. Yo... No, de lo que estoy... A ver, le estoy preguntando con respeto. Yo de lo que estoy... No, no, sí. Yo de lo que estoy convencido son de mis actos. No tengo más nada que decirle. Muchas gracias. Buenos días. ¿Tú has dado sus actos que siempre ha obrado como la ley dispone? Absolutamente. 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 Muchas gracias, doctor. No lo toques como un ataque que le hace distancia. No, pero estábamos hablando de manera respetuosa. Le agradezco mucho. Bien, bueno. Ahí escuchábamos al fijo. El domicilio en calle Boulevard Oroño en calle Boulevard Oroño al 1200. Bueno, se está retirando en estos momentos Ponce Hazard junto a sus abogados. muchas cosas, ¿eh? Muchos títulos para sacar y para tratar de analizar de lo que han sido estas declaraciones que ha realizado el fiscal en suspenso hasta el momento, ¿no? Un fiscal que está suspendido. Doctor, doctor Mellado, ¿cómo van a actuar ustedes? ¿Cuál es la situación ahora de su defendido? Ha comenzado una investigación y bien, tenemos que ver las evidencias que puede haber en contra y esto es un camino largo, muy largo y veremos, nosotros estamos convencidos de que va a quedar aclarada la inocencia. ¿Ustedes van a también poner peritos de parte en lo que son esos peritajes de todos los teléfonos y vamos a tomar todas las medidas legales, por supuesto, que considemos adecuadas. Por ahora, es prematuro dar más información porque esto recién comienza, ¿no? Como yo le dije a algunos de ustedes hace un ratito o hace un par de horas mejor que nos estamos enterando ahora de lo que está pasando, ¿no? Esto es una historia novedosa. Más allá del...